Hola buenas, hoy vamos a dibujar a Sona de LOL. Espero que os guste. Sona mamalona es la mejor campeona de LOL porque tiene buenas tetas digo porque cura mucho. Si preferís más a Seraphine que a Sona iros a tomar por culo. Sona el campeón más difícil de LOL porque lo más difícil de todo y no robar kills. Es algo inévitable porque los programadores de R.R.I.O.T. lo hicieron así. No es chés la culpa al rogador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!